Un, dos Y todo el mundo con las manos Arriba, brincando, cantando Este ritmo latino que es el na-na-na Arriba, arriba, na-na-na Cantando, cantando, na-na-na Brincando, brincando, na-na-na Arriba Se acabó, se acabó No quiero ya jamás saber de ti Se acabó, se acabó No quiero ya jamás saber de ti Me cansó el corazón de la misma canción Ya me voy, ya me voy No llores ni me ruegues Ya me voy, ya me voy Ya me voy, ya me voy No llores ni me ruegues Ya me voy Tú no sabes tener Un amor que sea fiel Pobre, sola y triste Ya no quiero más seguir No Na-na-na-na No quiero, no quiero No quiero Contigo no vuelvo Primero me muero Contigo no vuelvo Primero me muero No, mi amor, yo sé que estás molestando y dañando tu corazón Si tú te vas de mí, ¿qué hago yo con este amor? Por eso te suplico, me perdones por favor Te rodillas, te pido no te marches, no No, 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 no te pongas así No, 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 no te vayas de mí No, 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 ni de qué hago sin ti Se acabó, se acabó, no quiero ya jamás saber de ti Se cansó el corazón de la misma canción Ya me voy, ya me voy, me llevo mis aletas y mi amor Ya me voy, ya me voy, me llevo mis aletas y mi amor Tú no sabes tener un amor que sea fiel Pobre, sola y triste, ya no quiero más seguir No, 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 no quiero, no quiero Contigo no vuelvo, no, 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 primero me muero, no, 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 no Na, 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 ya no te quiero Na, 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 ya no te quiero Na, 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 contigo no vuelvo Na, 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 primero me muero Na, 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 contigo no vuelvo Na, 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 primero me muero Na, na, na Gracias por ver el video